Airemos que paso, ya lo sabe con todo el cariño del mundo Y para toda la raza enamorada Está al revés el mundo Salud por el bendito En mis ojos si no eres feliz Y tu mirada no sabe en ti No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nadar es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te voy a jurar Y cuanto te quise y te quiero todavía ¡Adiós! 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 ¡Adiós!